Un complemento directo. El complemento directo es un sintagma nominal. Puede ser también un sintagma preposicional introducido por A. A más un sintagma nominal. Que indica el objeto del verbo. ¿Qué es el objeto? Juan le compró un anillo a su novia. ¿Qué compró? Una forma de reconocerlo pregunta qué. No es la mejor, pero es una. Sintagma nominal, complemento directo. Otra forma de reconocerlo mejor es que se puede sustituir por Lola, los las. Juan lo compró. Y la mejor manera para mí es pasar la oración a pasiva. Porque el complemento directo pasa a sujeto-paciente. Un anillo. Esto no falla nunca. Lo que pasa a sujeto-paciente es el complemento directo. Fue comprado por Juan a su novia. Lo que he puesto antes. Esto sería sintagma nominal sujeto-paciente. Y el sujeto pasa a llamarse complemento-agente. Complemento-agente siempre empieza por la preposición por. Es un sintagma preposicional. Y se llama complemento-agente. El que no cambia cuando la pasa a pasiva es el complemento indirecto. Complemento indirecto es quien recibe la acción del verbo. ¿Quién recibe a qué regalo? La novia. ¿Vale? Selece un sintagma preposicional. Y tiene como característica que se puede sustituir por led. Juan compró un anillo sin obvia. Lo que pasa es que el led se puede poner. Para reforzar siempre. Estamos acostumbrados a hablar así. Le compró un anillo. El led sustituiría a su novia y también sería complemento indirecto. Una frase para confundirte. ¿De qué equipo eres tú? El Madrid le compró un coche al árbitro. El Madrid compró al árbitro. Aquí el complemento directo es un coche. ¿Qué es lo que compró? Un coche. Y el indirecto es quien recibe el coche, el árbitro. Mientras que aquí el complemento directo no es indirecto aunque empiece por A. Es el árbitro. En Madrid lo compró. ¿Vale? Es que el complemento directo de persona lleva A siempre. Empieza con preposición. No es lo mismo decir. Yo compré un coche que yo compré a mi novia. ¿Y al día el led que también sería complemento interno? Sí. Este sería indirecto también. Porque sustituye al árbitro. ¿Vale? Más.